Al comité de la patrona ya presentes entonces, vamos a iniciar con esto que nos solicita Como ya es tradicional, el reiki chain Bienvenidos, amigos, de toda la boca costa ¡Gracias! Música De esta manera Las damas hacen su acta de presencia Participando ya dentro El Estadio Municipal, por supuesto, de acá en Guineales Bienvenidas a cada una de las parejas Desde la primera hasta la última El comité de la patrona presente acá en Guineales Así que también ustedes, amigos, de acá en Guineales, de sus aldeas alrededor, por supuesto, bienvenidos Y bienvenidos A nombre de Francisco del Matado Y los amigos del Comité de Feria Les hace la cordial invitación Y los amigos del Comité de Feria ¡Gracias! 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 La música de Raúl y los ángeles de la copia para todos ustedes, amigos. Amigos de Guineales, a todos los amigos de los Estados Unidos, saludos especiales. Amigos de mi amigo Francisco Ismatán, para todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Buenas tardes, es un honor de poder saludar desde su tierra bendita, desde su tierra linda. Guineales, buenas tardes. ¿Bien? ¡Aprimas! Venga fuerte los aplausos, rapas y caballeros Fuerte, fuerte los aplausos Ahí no más Ahí no más Vamos a bailar A bailar cumbias a la cena de la mañana Oye, abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un beso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje a un barco velero, aunque no llegue el primero Un caballito herrero, que no corran por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Y la vida alrededor, y ver a las cosas vuelan Y la vida es tu amor, olviden tener tus pegas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una bella cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un román que me ha nacido, que te roba los vestidos Un barque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, viva todo el mentimiento Una música muy bella, aunque sí me es una estrella Mira, mira el dedo, y mira las cosas buenas Que la vida sonador, miras de la estrella Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tienen la vida De la cumbia De la cumbia Oye Y quiero romper a todos los mas con la bonita up La mano, la mano una Arriba Arriba Arriba, 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 arriba. Y esta la puertecita, venga la puertecita de la patrana. La primera puertecita es el que viene la tarde. Venga. Puertecita, 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 puertecita. Puertecita, 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 puertecita. ¡Uy! Felicidades, todo mundo a jugar la cintura. Seguid empezando esta tarde. Tarde de pie esta tarde, súper especial. Queridos amigos de Guineales, ¡también nos dejó un placer! ¡Cupia! 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 Dice que mi mochito me alza razón para mi carrito, en su último modelo Que siempre va conmigo donde quiera, busco mi carrito, porque eres mi compañero Ese carrito es mi vida, pero te he tenido que caer Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera, cuando consigo una chica ¡Oye! ¡Él me lleva donde quiera! ¡Señorita! ¡A la orden! ¡La llevo! ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo de sombrero! ¡Uta! ¡Pero qué viejo tan afortunado, oiga! ¡Ay, ego, vea! El viejo de sombrero, el viejo sí de nueva El viejo de sombrero, para conseguir mujeres El viejo de sombrero, era que tenía un secreto El viejo de sombrero, para conseguir mujeres ¡Eje! ¡Opa! Voy a comprarme el sombrero, un sombrero bien galán Va a tener la competencia, al viejo de sombrero ¡Señorita de mi alma! ¡Señorita de mi alma! ¡Tengo una preocupación! ¡Porque está tan entregada, al viejo del sombrero! ¡Señorita de mi alma! ¡Los de salen al viejo! ¡Sobre una piedra de un edificio! Este viejo de sombrero, cada vez que pasas, rama conmigo ¡Va de largo! ¡bira el resto! ¡Ey! ¡Si me encuentro parado en la puerta, me lanzo piropo y me tocas! ¡Va de largo! ¡Ey! ¡Señorita! ¡Si me encuentro parado en la puerta, me lanzo piropo y me tocas! y y y y y y y y Es una vida pendiente Cuando el viejo me toca Me tiene mañada con el pipi Con el pipi Me toca el pito Me tiene mañada con el pipi No se parta de la gota de agua Sobre una piedra de un orificio Ese viejo tenés un carrito Cada vez que pasa un sorrio conmigo Vale largo Se regresa Me encuentro parado en la puerta Me lazo un pirombo y me toca el pito Vale largo Se regresa Me encuentro parado en la puerta Me lazo un pirombo y me toca el pito No se nada matico que pasa el viejito Y me toca el pito No se nada matico que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Siempre vivo pendiente Siempre vivo pendiente Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene mañada con el pipi Con el pipi Con el pipi Ay me toca el pito Me tiene mañada con el pipi 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 Ey 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 Tú sabes a lo que sabes, échame la llave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chávez, contigo tienes que estarme Dame gusto Chávez, contigo tienes que estarme Habita Nos vamos mañana, 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 mañana Nos vamos mañana, antes que amanecería Para las Sultanas, la tierra de la alegría Para las Sultanas, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chávez, para las Sultanas Nos vamos mañana, Chávez, para las Sultanas Y venga la ventecita, la ventecita, la ventecita, la ventecita, la ventecita, la ventecita, la ventecita. Y acá irán cumbias! Cumbias mío! Momento? Cumbia! 고ño! Duyendo! Si sabes lo que sabes Ay, chave, chave, tú sabes lo que sabes Dame gusto, chave, contigo quiere empezar bien Dame gusto, chave, contigo quiere empezar bien A no bailar y gozar Nos vamos a bailar antes que amanece el día Nos vamos a bailar antes que amanece el día Para el Zulilito, la tierra llena de alegría Para el Zulilito, la tierra de la alegría Nos vamos mañana a llave para el Zulilito Nos vamos mañana a llave para el Zulilito La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia Y sigamos bailando, sigan disfrutando de esta tarde Súper especial, tarde de pie, esta tarde de alegría Recuerden que estamos a través de Producciones Torres Amigos de diferentes producciones que nos acompañan La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, bailar Y el que quiera zaratear, se mete a la cumbia a bailar El que quiera zaratear, se mete a la cumbia a bailar El que quiera zaratear, se mete a la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar Me meto en la pierna y la vuelvo a sacar La, la, no caeme Y donde estarás más animada de la tarde Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uh, hubá! ¡Esta chica va! ¡Vamos! ¡Ute ven que nos vamos! ¡Utá! ¡Uh, hubá! Quiere que quiera zaratear Ya se venta la cuquea a bailar Quiere que quiera zaratear Ya se venta la cuquea a bailar El que quiera zaratear Ya se venta la cuquea a bailar El que quiera zaratear Ya se venta la cuquea a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca Gen, gen, re Cumbia, Cumbia Vec, vec, vete, sacando xan, chan, sacame, creí Vec, vec, vete, sacando xan, sacame, creí Y esto es Raúl y los dos ¿Quiénes de la cumbia? Y esto sigue sin palabras Hasta su dedito si te ven que seguir Desde que le llame pa' ustedes Y esto es Raúl y los dos ¿Quiénes de la cumbia? Para bailar y gozar Y los amigas de las patronas Disfrutad de estas tablas también ahí A mover la cintura, a mover la cadera Que está atrás del super especial Y en la pieza de baile las patronas Así lo bailan, así lo gozan La primera pareja con la mano arriba ¿Y dónde está la segunda pareja? Dímelo, dímelo ¿Y dónde está la segunda pareja? La segunda pareja con la mano arriba Y la tercera pareja con la mano arriba La cuarta pareja Se pone nerviosa Y el amigo lo quiere cantar ¡Le voy a dorar una cumbia! ¡Se que la voy a cantar! Que la luna venenosa, y no quiero que denomar Le voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar ¿Dónde está la séptima pareja? Regálame una muestecita Y una muestecita , una muestecita Así ,así , así , así , ay ! ¿Hprowad ? La tarde está un poco nerviosa, y yo me tengo que engajar Le voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Que la cura venenosa, que no quiera de enojar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Dímelo, dímelo Ahora es un poco nerviosa, que no tengo que esperar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Que la cura venenosa, que no quiera de enojar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Con nuestro amigo Manolito Morales, ahí Presidente del Comité de Media A todos que le conforman, ahí Buenas tardes, la bienvenida, bienvenido con Antonio Cook Y las batallas de la pieza de baile de Silanes Con lo baila La 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 Para la niña Para eso ni que no va La 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 Para la señora Señora patrona Ahí ¡Eh! 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 Poemía Para la niña Francisco Poemía Bueno señoras Y viene el movimiento de cintura Cinturita A través de labrado, producciones 6 Y la grande del occidente 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 Bienvenidos Y bienvenidas A las amigas de las patronas Y hasta el salón viene El maestro Diego Salón Desde la tierra del Chojito Chaperico de Tabler Desde el lado que queman los gusanos Y el centro es Raúl Y el centro es Raúl Abuelas y flora Andovena en cadena Y empujo con pies Me explodo Y hago su ropa Otra Otra noche, aunque yo no sé, no sé Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a ver Otra, otra noche, otra Cuéntame, cuéntame Otra, otra noche, otra Que me soñé por qué Otra, otra noche, otra Ay, qué, 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 qué Otra, otra noche, otra Que tú no podamos dar Otra, otra noche, otra Tira otro, con la mano arriba Otra, otra Y una vueltecita, una vueltecita Con la vueltecita, una vueltecita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Vamos bailando y gozando! Pa' bailar y gozando, pa' bailar y gozando, pa' bailar y gozando ¡Uepa! Así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí Y eso viene para complacer a la pista de baile, a todas las chicas Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le hace buen flor, una alegría Que te escribí a ti ver, sonrime de yequilera Que te manda los flores en primavera Con amor la recebí a ti ver, sonrime de yequilera Que te manda los flores en primavera Con amor la recebí a ti ver, sonrime de yequilera Que te mandaba a ti un ramiro de violeta ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quiero divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana, me quiero divertir Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes me desvelo, el sábado también Y el domingo me desvelo, porque me queda bien El viernes me desvelo, el sábado también Y el domingo me desvelo, porque me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y ahora también los patrones, los patrones Fue, 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 Hoy voy a hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa Brilla como el sol, como el mar azul, sus ojos hermosos, el sol su luz Puede ser muy hermosa, pero muy orgullosa Maris, Maris, Maris la orgullosa Loli, Loli, Loli del Lurie Todo en ella es hermoso, en su corazón es un profundo amor He intentado que fue conquistar tu amor, pero es imposible, es un error Puede ser muy hermosa, pero muy orgullosa Maris, Maris, Maris la orgullosa Loli, Loli, Loli del Lurie Súbela, 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 súbela Y dando la muertecita, estas tantas alegrías, señores y señales Maris, 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 Maris Y seguimos hablando, la música es perdido, pero sí, sí. ¿Dónde está la patrona? Soy con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Eso! ¡Y sí! Oye mi amor ya Micaela Vuelve allá, vuelve allá, vuelve allá Micaela, Micaela, que tú tienes hasta el día Micaela, Micaela, que tú tienes hasta el día Yo no sé lo que me pasa, cuando yo veo caminar El corazón se me va y luego es como matrimonio Triqui, 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 tra Triqui, 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 tra Oye mi amor ya Micaela Vente y quiero mami Vuelve allá, vuelve allá, vuelve allá, vuelve allá Y trajela, y trajela, que tú tienes que salvar la vida Y trajela, y trajela, que tú tienes que salvar la vida Que no sé lo que me pasa cuando lo veas caminar El corazón de mi padre y me voy a tsipropomar Y trikki, trikki, trikki-tra Triki, trikki, triki-tra Triki, trikki-tra Triki, trikki, trikki-tra Triki, trikki-tra ¡Diquidrán! ¡Dímelo! La pieza estaba tan buena, la pieza estaba tan buena señores que estas son La pieza estaba animada, la pieza estaba animada, la pieza estaba animada Luego vino el apagón El que danse todo oscura, el que danse todo oscura El que danse todo oscura, luego vino el agarrón Juanita gritaba, suerte mis náhuas Y como la estrella estrella en sus cuartas y en atrás Gritaba desenfrenada, por favor suerte mis náhuas La gente estaba animada, luego vino el agarrón Y cuando se fue a bailar, lo que se fue a contar La gente estaba animada, luego vino el agarrón ¡Vamos! El apagón, ayay, el apagón Y luego luego allá, el agarrón El apagón, ayay, el apagón Y luego luego allá, el agarrón ¿Eh? Y luego un baile que ya estaba ¡Saba! Un baile que ya estaba ¡Saba! Un baile que ya estaba ¡Hoy a gusto, ¿qué pasó? El apagón estaba tan bueno ¡Bueno! El apagón estaba tan bueno ¡Bueno! El apagón estaba tan bueno Luego vino el agarrón El apagón, ayay, el apagón Y luego luego allá, el agarrón El apagón, ayay, el apagón Y luego luego allá, el agarrón Juanita gritaba Ya suéltame mis náhuas Y como doy a Teresa Besos con la gimnasia Gritaba a desesperar Por favor, suéltame mis náhuas Y no la se va a bailar Y Diego se va a gozar Y todo estaba tan bueno Luego vino el agarrón Juanita se va a bailar Juanita se va a gozar Llegaron aventureros Llego whisky pa' tomar mamá Llegaron aventureros ¡Ja, ja, ja! ¡Caliaban dicho! El apagón, ayay, el agarrón Y luego luego allá, el agarrón El apagón, ayay, el apagón Y luego luego allá, el agarrón En la placita de la vieja barriera Dice que sale, que sale una brujita Ay, yo quisiera que me salga a mí Ay, yo quisiera que me salga a mí Para ver, para ver si va a poder Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustamos a nadie Por lo que yo le tengo pensado En la placita de la vieja barriera En la placita de la vieja barriera Ay, yo quisiera que me salga a mí Me despegaría a medianoche Por la vacita de la vieja barriera Por la vacita de la vieja barriera Por la vacita de la vieja barriera Ay, yo quisiera que me salga a mí Ay, yo quisiera que me salga a mí Ay, yo quisiera que me salga a mí Para ver, para ver si va a poder Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustamos a nadie Por lo que yo le tengo pensado En la placita de la vieja barriera Ay, 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 ay Ay, yo quisiera que me salga a mí Para la gente de Guinellana es ahí Por supuesto Pero... Manuela tiene los gallos Pero es que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene enterrado Porque tiene muy apiladas las vainas Todos los días lo vayas Y no más, y no más, y no más, y no más ¡Vamos a ver si me vea esta tarde! Vamos a ver si me vea esta tarde La superpección, señores y señores Amigos de la pizza de baile Ven a mí, si tú te vas me moriré Si tú te vas no sé qué hacer Te pido que te quenes, no es sin ti, no viviré Pues solo tú eres mi salvación Tus ojos, tu boca, tu forma de amar Como siento el sensual por manejar Si tú te vas, no puedo vivir No podré nunca sonreírse en feliz Esto es todo lo que tengo aquí Quieres en mi vida lo más grande eres tú Nena, otra vez te lo diré Si tú te vas hombre muerto seré Sin ti no viviré, sin ti te moriré Pues solo tú eres mi salvación Tus ojos, tu boca, tu forma de amar Tu voz y tu sensual por manejar Esto es Raúl Si tú te vas, no puedo vivir No podré nunca sonreírse en feliz Pues solo tú eres todo lo que tengo aquí Pues solo tú eres mi salvación Tus ojos, tu boca, tu forma de amar Tu voz y tu sensual por manejar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Suéltame, ay suéltame, ay suéltame, 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 ay suéltame, suéltame Voy a llamar a la policía, aló suéltame, suéltame Ay, le gusta, vay a le gusta, a ti te gusta que te tenga la barra Vaya que gusta, vaya que gusta, a ti te gusta que te tenga la barra Alegría, 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 alegría Suéltame, esa mujer, suéltame, me vuelve loco, suéltame, no sé qué hacer Suéltame, me vuelve loco, de aquí para allá Suéltame, me haya faltado, y la frontera Suéltame, hasta el que perea Suéltame, ay suéltame, voy a llamar a la policía Suéltame, a no, suéltame, poli Suéltame, a no, suéltame, poli A él le gustas, a él le gustas A ti te gusta que te tenga amarrado A él le gustas, a él le gustas A ti te gusta que te tenga amarrado Te encanta, mani Ese movimiento es así La patrona Y las manos arriba, las manitas arriba La manos arriba, arriba, la mano arriba Arriba, 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 arriba ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eso es el Salsopane! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Y nos vamos hasta la selva! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Didmelo acá! ¡Malente arriba, la mano, arriba, la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Arriba Vamos a bailar, vamos a gozar Ahí, ahí ¿Qué hiciste? Apsador, apsador, apsador 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 Apsador, apsador Las patronas con la mano arriba Todas las patronas con la mano arriba Ahora dame con una vuertecita Ahora vamos con una vuertecita Ahí, ¿qué hiciste? Apsador, apsador, apsador Apsador, apsador, apsador Apsador, apsador Apsador, apsador, apsador Y vamos con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Música ¡Híbelo! 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 ¿Y qué pasó con el aplauso de los amigos presentes?